Señores, desde el Parque España, en la esquina de Veracruz y Guadalajara, con toda la actitud, todo el apoyo de los mariachis y todo, todavía se requieren alimentos, todo para bebé, alimentos para bebé, artículos para bebé, artículos de limpieza, de primeros auxilios, se requieren muchas cosas todavía acá, alimentos de todo tipo, alimentos no perecederos y de todo. Todos los voluntarios se han rifado, vanterías aquí. Parque España, en la esquina de Veracruz y Guadalajara. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, se editó lindo los corazones.